Esos no se la pierden, ¿sabe qué? Dependemos de los votos. Nosotros necesitamos muchos votos. Animad a toda la gente a que vaya a votar. El que no vota lo único que está es delegando en otros, que decidan por sí. Abrir los ojos, pensar, mirar a la cara a la gente y ver si son de fiar. Si son de fiar, votarles.